Ante la llegada de la tormenta tropical Germín a costas del Golfo de México, en Nuevo Laredo se presentarán fuertes lluvias durante todo este martes y parte del miércoles, además de fuertes vientos de hasta 75 km por hora. De acuerdo con reportes de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Desastres, se prevé que en la ciudad caigan alrededor de 4 pulgadas de lluvia por las precipitaciones pronosticadas. Ernesto Rivera Gómez, titular de Protección Civil, menciona que ya trabajan en conjunto con las diferentes instituciones para actuar en caso de alguna posible contingencia. Indicó que mantienen vigilancia en las colonias ubicadas en zonas de inundación o de alto riesgo, avisando a sus habitantes sobre la posibilidad de evacuación en caso de ser necesario. Agregó que por lo pronto Protección Civil continúa monitoreando el comportamiento de la tormenta para mantener informada a la población. Se invita a la comunidad a tomar las precauciones necesarias, mantenerse alerta a las indicaciones y hacer caso de las mismas.